Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos el último año para Shakira ha sido bastante complejo a nivel personal, debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de su padre William Evarac y afrontar al mismo tiempo su proceso de separación con Gerard Piqué. Tras meses de espera, la cantante colombiana y sus dos hijos, Milan y Sasa, dejaron Barcelona y viajaron rumbo a Miami, Estados Unidos, donde iniciaron su nueva vida. Asimismo, la cantante buscará consolidar aún más su carrera musical. Jordi Martín, famoso reportero español que cubre todo lo relacionado con la artista, reapareció este fin de semana y mostró en su canal de YouTube el ataque de celos del exfutbolista debido a un rumor sobre una supuesta infidelidad de la barranquillera. De acuerdo con el comunicador, este episodio ocurrió en 2017 en medio de la grabación de la canción clandestino, la cual hizo Shakira en Barcelona con Maluma. El ibérico señaló que Piqué llegó hasta el lugar donde se estaba rodando el videoclip para revisar que todo estuviera bien con su expareja. Hoy les traigo en exclusivo unas fotos que pude tomar en marzo del 2017. ¿Qué pasó en ese rodaje? La grabación empezó sobre las 8 de la noche y para mi sorpresa, sobre las 3 de la madrugada se presentó Piqué sin avisarle a nadie previamente, indicó inicialmente. Luego agregó, muchos eran los rumores en esa época que decían que entre Shakira y Maluma podría haber un encuentro íntimo. Gerard con la mosca en el oído se presentó en el rodaje sin avisarle para ver qué pasaba entre los dos artistas. Fruto de los celos, este apareció en la grabación. El famoso reportero recalcó en YouTube que la barranquillera y el antioqueño nunca tuvieron ningún tipo de romance. Asimismo señaló que fue testigo de que tenían simplemente una gran amistad. Jamás vi nada entre ellos dos. Lo que vi fue una gran amistad y una gran complicidad entre dos artistas que se quieren y se admiran. Siempre negó esos rumores sobre su supuesto romance porque Shakira estaba completamente enamorada del futbolista. Concluyó.